Mi nombre es Jorge Tomásis, soy gerente de marketing y contenidos para la región de Latinoamérica con Soho Corporation. Puede beneficiarla de muchas formas. Una de las principales formas es a través del procesamiento de datos, que nos va a ayudar a toda esta gran cantidad de información que yo obtengo normalmente en mi empresa. La puede acomodar, la puede analizar, la puede mezclar y a través de eso nos puede dar perspectivas que nunca hubiéramos podido obtener sin la ayuda de inteligencia artificial o nos hubiera tomado muchísimo más tiempo y esfuerzo.